¡Ya tengo 24! ¡No importa! Nunca es tarde para cumplir ese sueño y verte como Nana Elvia quería verte. Así hermosa con ese vestido. En recuerdo a ella, Tiffany, a Malinali, se las encargo, por favor. Trátenla con mucho cariño. Vístanla, ponganla más bonita de lo que está para que pueda lucir este vestido de 15 años. Oski, solamente lo llevas atrás y las dejas dolices, por favor. ¡Dios mío santo! ¡Qué bárbaros! Dalu, una niña que ha soñado con el éxito. Lo ha logrado a base de trabajo, de esfuerzo, de sueños. Esos sueños que tenía de niña y que gracias a Nana...